Hola, me llamo Mireia, trabajo en la clínica Prodental y hoy hablaremos de cómo hacer un buen cepillado. Lo mejor para una correcta higiene oral es coger el hábito de cepillarse al menos tres veces al día. Es lo más recomendado por los dentistas. La manera más correcta de mantener una buena higiene oral es el cepillado diario, tres veces al día, tal y como recomiendan los odontólogos, para que la placa bacteriana no se adhiera a nuestros dientes y así podamos mantener una buena salud. Y es muy importante porque así no tendremos ni pérdida de piezas, ni caries, ni ningún tipo de molestia en nuestros dientes. Aparte de cepillarse tres veces al día, es muy importante invertir el tiempo correcto en el cepillado. Es decir, necesitamos tres minutos como mínimo de cepillado para poder limpiar bien toda la boca. Para cepillarse es muy importante tener bien localizadas las zonas de difícil acceso y empezar por la parte posterior de la boca, ya que ahí manualmente con el cepillo es complicado acceder y retirar toda la placa. Aparte de tener en cuenta las zonas de difícil acceso, tanto la parte posterior como los apeñamientos, es muy importante saber el tiempo que requiere para cada sección de la boca el cepillado. Necesitamos 45 segundos por cada sección de la boca, superior derecha, superior izquierda e igual para la parte de abajo. Para un buen cepillado, el cepillo nos es un poco indiferente. Lo más importante es tener una buena técnica de cepillado y hacer los movimientos correctos. Ahora os voy a enseñar cómo hacer una correcta técnica de cepillado, con un muñequito que tengo aquí que se llama Fantoma. Así podréis ver visualmente y se os hará mucho más sencillo cómo realizarlo bien. Como hemos dicho antes, lo importante es empezar por la zona posterior de la boca. Físicamente esto es bastante complicado, ya que aquí tenemos la mejilla y las zonas blandas que nos complican el acceso. Por eso debemos introducirnos de este modo y colocarnos aquí de la mejor manera que podamos. Lo más importante de todo a la hora de cepillar es mantener una angulación de 45 grados entre encía y diente. Es muy importante porque así podemos inserir en la encía y podemos retirar toda la placa que se nos acumula debajo. Es importante empezar con movimientos circulares, siempre aguantando el ángulo de 45 grados. Y cada dos o tres piezas debemos cambiar. Haciendo como bien he dicho antes, 45 segundos por cada sector de la boca o en mi arcada, como nosotros llamamos. El movimiento rotatorio debe ser suave y de adelante hacia atrás. Si hacemos un movimiento muy fuerte podemos crear una recesión de la encía, eso quiere decir que podemos tener pérdida de encía. Y eso puede afectar a la hora de tener caries en varias piezas y sensibilidad, porque dejamos expuesta la raíz del diente. Continuaremos con la técnica rotatoria, cada dos o tres piezas como bien he dicho, en la cara vestibular de los dientes. Cuando llegamos a la zona del paladar es muy importante seguir manteniendo esta técnica e insistir de todos modos, aunque el acceso sea un poco más complicado. Cuando llegamos a la zona de los dientes anteriores, por la cara palatina, debemos hacer un movimiento desde la encía yendo hacia afuera al borde del diente. Es importante para poder sacar la placa que se nos queda en la encía. En la zona inferior, lo que llamamos la zona lingual, es muy importante también insistir muchísimo sobre todo en los dientes anteriores, porque aquí tenemos las glándulas salivales que están constantemente durante todo el día segregando saliva. Y las sales minerales que contienen la saliva ayudan muchísimo a la formación de sarro y placa bacteriana. El cepillado debe ser igual que en el resto de la boca y tenemos que seguir insistiendo en la zona lingual, haciendo de la misma manera la misma operación que hemos hecho arriba. Vamos a la encía, nos colocamos a 45 grados y barrimos hacia arriba. De este modo. Es muy importante mantener el ángulo de 45 grados para poder inserir bien en la encía móvil y poder arrastrar lo que se nos queda de comida. Y por último, hablaremos de las zonas blandas. Las mejillas también las debemos cepillar y la lengua también es muy importante cepillarla, porque en toda nuestra boca se acumulan un montón de bacterias. Bueno, hasta aquí el vídeo de cómo hacer un buen cepillado. Espero que os haya sido útil, os haya gustado y que hagáis el cepillado todas las veces que os he recomendado al día. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta podéis consultar la web. Soy Mireia de Prodental y ha sido un placer.